El granero, exactamente. Los atroes. Los atroes. Las cribas. Para cribar el grano. Las alforjas. Las cuartillas. Las cuartillas. Las treves. Las damajuanas. O garrafas. Las cestas. Las orcas de olentá. Las orcas de olentá. Una paletilla. Todo el mundo la conoce. Sí. Y aquí se echaba el trigo. En estos atroes. O la ceba, en fin. Y esto es una media ropa de acés. De medir a la ruta. Así que tienen cosas. Es una sierra. Una sierra de percha. Pleita para hacer los quesos. Y los cerones. Un farol. Una ratonera. Que ya son los ratones. Cerruches. Una tabla de lavar. Una orza. Mira, con el queso puesto está todavía la ratonera. Una onda. No. No es onda. Una pancilla eso. Esto es un... ¿Qué era eso? Un romapa con tornillos. O sea, que los animales da la suerte de la huerta ahí y no la retuercen. Faltan los animales. Ah, este era así. Esta casa se recuperó. Esta casa se recuperó por el ayuntamiento. Con la ayuda de la profesoría de Turismo. ¿Qué? ¿Mi casa era igual que esta? Igual. Lo mismo. Lo mismo, ¿qué? Si yo la hubiera querido agarrar y vi a hacerla así, ni hubiera que había cosas para verla. La... ¿Por qué la onda la podías poner como una espada visitada? La tonta sí que por 20.000 duras la tenía. Para visitar. Esto es la onda. José, mira por ahí. Esta onda la hacía yo de pequeña, para tirar las piedras. Claro. Yo ahora vi a las clases de esparto allí a los colegios de los niños. Los sombreros. Pues mira, si lo enseña a hacer esa hogar, ¿sí? Sí, yo sí, sí, yo lo sé hacer. Mira, esto es para estar los marrones. Ahora quiero ver, a ver, ¿tú sabes hacer pleita? Sí. Pues me tienes que enseñar. Ese va a cortar ya. De cuatro, de cinco. De esparto. De cuatro, de cinco. 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 ¿Estás probando después de venir? ¿Dónde está a ver? ¿Estás probando? ¿Estás probando? ¿Estás probando? ¿Pero qué está a ver? ¿Puible? ¿Y lo que hay otro? Ah, Ujifa ¿Eso es el pueblo siguiente que hay allí? ¿O cuá? ¿Puedes que a mí no se cuba? ¿Puedes hablarle? ¿Puedes hablarle con la VEL obesity? ¿Puedes hablarle con la VELChina? ¿Puedes hablarle con la VEL Shuttle? ¿Puedes hablarle con la VEL China de la Uva? ¿Puedes hablarle con la VEL a la VEL? ¿Eso es verdad? ¿Puedes hablarle con las que cuban? ¡Maldita! ¿Cuidado a la VEL? ¡Maldita! ¿Con qué tipo de vengas? ¡Aguen, a la VEL! ¡Aguen, a la VEL! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.